Hay que entender dos cosas. Empezamos una temporada invernal en Santa Cruz. Como todos los años, significa cambiar la forma de conducirnos, los tiempos al momento de circular en la ruta. Existe una disposición del 2018 que es obligatoria de portar cadenas en temporada invernal. Eso quiere decir que tengas en las cadenas el vehículo para ponerlas y colocarlas en el momento que sea necesario. No es caprichosa, no tiene que ver con nada más que con la seguridad. Entender que estamos en la Patagonia, en Tierra del Fuego lo mismo, Chubut lo mismo. Estamos trabajando en conjunto con las provincias por este motivo especial del tema de cadenas y estados de ruta. Así que bueno, muchos viajan de Calafate a Río Gallegos a tomar un avión o al revés, al médico. Cuestiones que hacen viajes cortos, laborales. Recomendamos portar cadenas. Aunque la ruta esté como hoy, que está habilitada en todos lados, que está tranquilo, que no hay nieve ni hielo. Pero es importante portarlas, porque mañana no sabemos. O sea, si obviamente uno desde este lugar va monitoreando el tema del clima, tenemos pronósticos de nieve para esta semana, hay que estar atentos. Entonces, en vez de enfadarse con el personal de seguridad que exige la portación de cadenas, entender que es obligatorio, que vivimos en Santa Cruz, que fue una medida que sí, nunca fue, pero desde el 2018 se suman las medidas de seguridad que estamos tomando en la provincia. Así que entender que, bueno, si hoy no las tenemos, comprémoslas o busquemos la forma que nos presten, si es que vamos a hacer un viaje chiquito o corto, pero sí es necesario portar cadenas, por cuestiones de seguridad. Obviamente que el que vive en Caleta Olivia te va a decir, a mí no me informaron o yo vengo de Caleta para acá. Antes de iniciar el viaje hay que informarse del estado de rutas, clima, avisar, llevar alimentos a modo preventivo, lo mismo que agua y algunas chocolates que sirvan para, en caso de que por alguna cuestión quede arvarado en la ruta. Lo que pasó este fin de semana, que con la acumulación de hielo y de nieve, no han podido garantizar la circulación, se han cruzado camiones que no llevaban cadenas, por lo tanto generaron estas demoras de casi 6, 12 horas, tuvimos que cortar toda la ruta y no fue una cuestión que negó todos los días, pero esa acumulación, voladero, generó estas situaciones. Obviamente antes de cortar una ruta se evalúan y desde acá lo que hacemos es comunicarlo. Y cuando es por razones de seguridad, claramente la vamos a cortar. Tenemos que entender que estamos en invierno, que estamos en la Patagonia y que tiene que ver con la seguridad, porque no va a ser que a veces estar en la ruta tanto tiempo uno se puede congelar, porque son muy bajas temperaturas, a veces no hay circulación de noche, entonces bueno, hay medidas y cosas, la comunicación que se toman en cuenta al momento de decidir un corte o no. En este momento están todas las rutas habilitadas, incluida la ruta 40, entre Tres Lagos y Gregores o Cardiel, como le quieran decir, que es en el medio porque es el tramo de Ripio, y 288 entre Tres Lagos y la estancia La Julia, que es el camino que te une con Piedra Buena o Gregores, con la ruta 27, están habilitadas.